Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a René Galarreta, él es el secretario nacional de la Secretaría Nacional de la Juventud, Senaju, un ente adscrito al Ministerio de Educación, antes con Aju. Muchas gracias por estar con nosotros, René. Bueno, contigo vamos a hablar. Ustedes están desarrollando un tema de propuestas, ¿no es así? Y también le están invitando a todos los estudiantes de todas las universidades del país para que envíen sus propuestas, para que puedan contribuir con esta ley de la reforma universitaria. Me parece genial esta iniciativa, pero ¿por qué recién? Claro, nosotros tuvimos una reunión con el Premier, donde se convocaron a los jóvenes estudiantes de Lima, de las principales universidades, y ellos tuvieron una serie de propuestas y muy diversas, ¿no? Habían posiciones muy diferentes, entonces lo que queríamos era que cada universidad envíe su propuesta consensuada por universidad hasta un plazo del 6 de septiembre, ¿no? Pero 6 de septiembre y estamos ahorita ya. Por eso, el encuentro con el Premier fue el 8 de agosto, entonces un mes después más o menos se pidió hasta el 6, pero algunos nos han pidido más tiempo, la San Marcos, la UNA, entonces posiblemente ampliemos el plazo, pero una vez que se reseccionen todas las propuestas, vamos a poder trabajar ya una articulación de propuesta consensuada, ¿no? Hay muchas diferencias entre los estudiantes de una u otra universidad. Entonces, ¿van a ampliar el plazo para que los alumnos de todas las universidades del país envíen sus propuestas para que contribuyan con la ley de reforma universitaria? Sí, y no solamente eso, sino también que hemos planteado hacer debates en cada universidad, hemos hecho ya tres, en la Católica, en la San Marcos, la UNTEX, y pensamos hacer otras tres en la Universidad de Callao, en ICA, en Arequipa. La idea es que los estudiantes debatan con los congresistas para poder justamente alcanzar sus propuestas, ¿no? Y el premier incluso indicó que esta propuesta de reforma no es del Ejecutivo, sino que se está discutiendo en el Congreso, en el Legislativo. La idea es que los estudiantes puedan alcanzar sus propuestas al Ejecutivo para poder ser un nexo, realizar sus propuestas, ¿no? Y hasta el momento, entonces, ¿cómo va ese proceso? Porque ya algunas universidades, me imagino que ya alcanzaron sus propuestas, ¿cuáles son? Sí, la Universidad Católica ha alcanzado propuestas, después la UNI esta semana ya está alcanzando, la Pedro Ruiz Gallo nos ha pedido también más tiempo para esta semana alcanzar la Universidad de Arequipa, ¿no? También nos han pedido mucho más tiempo la San Marcos, porque está en un tema particular. O sea, lo que vuelvo a decir, ¿no? Cada universidad es un mundo diferente, ¿no? Por supuesto. En algunas las federaciones son más compactas y en otras es más diversa las posiciones y es muy difícil ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces estamos esperando esas reuniones de ellos. Porque, entonces, ¿cuál es la percepción de los estudiantes? Porque la mayoría, por ejemplo, en el caso de San Marcos y otras universidades del país, Universidad Nacional de Cajamarca, entre otras, estaban en contra de esta ley, porque señalaban que en algunos de los puntos, en algunos de los artículos de esta ley, atentaba contra la autonomía de la universidad. Sí, ellos tienen una percepción del tema de SUNEU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, respecto a que podría violar la autonomía, ¿no? Es una posición. Pero hay una posición también dentro que insiste en que haya un debate, ¿no? Realmente hay dos posiciones entre los estudiantes, ¿no? Una que se archive el texto que está discutiendo en el Congreso, del congresista Daniel Mora, que es la propuesta de la Comisión de Educación, pero otra, que es de la Federación de Estudiantes y también de la Católica, que se sigue el debate, pero que el debate sea más amplio, ¿no? Y que por lo menos un año más se pueda debatir y tengan las propuestas de los jóvenes. Y que incorporen, porque precisamente el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú estuvo aquí en el Lazo Nacional y precisamente había señalado eso, que primero lo llamaron, pero después sus propuestas no fueron incluidas en este proyecto. Sí, justo el congresista Daniel Mora, en vista de que ha habido todas estas reuniones, está receptivo a, obviamente, vamos a enviarle a todos los documentación y también el Premier para que corrijan, ¿no? Porque hay algunos temas que ahorita están en debate, han llegado hasta el capítulo 8, me parece, de la ley, y él nos dice que pueden corregirlo, pero claro, obviamente, con la presencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, René, ¿eso quiere decir que todavía esta ley de reforma universitaria no se va a aprobar? No, no se va a aprobar. Se va a debatir todavía. El próximo año todavía, yo creo que ha sido una declaración del congresista Mora diciendo que todavía la van a ver en abril. Bien, es un buen paso porque precisamente vi algunas informaciones que precisamente el congresista iba anunciando en cada universidad, debatiendo con los alumnos, y eso me parece que es una iniciativa buena. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los universitarios para que puedan enviar sus propuestas? ¿A qué correo? ¿Cuál es la dirección? Sí, nos envían un correo al correo de Senaju, que es informes, arroba juventud.gov.pe, o a Bea Polalla, que es el coordinador del tema estudiantil en Senaju, Bea Chica a Polalla, arroba juventud.gov.pe, con su propuesta de cualquier universidad, para que nosotros podamos un poco sistematizar la información y enviarla a la PCM. ¿Alguna página web? Sí, la página web de Senaju es juventud.gov.pe, pueden ingresar ahí y también hay un enlace para poder llevar su propuesta. Bien, perfecto. Pero ustedes además están realizando un Congreso Nacional de Juventudes que se va a realizar en la ciudad de Cusco. Así que atentos los universitarios. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, para poder asistir? Mira, el Congreso realmente es abierto, pero obviamente para jóvenes hasta 29 años. Sin embargo, se han elegido delegados en todas las regiones, en función más de la población juvenil, porque también va a haber elección de una nueva sede de acá del 2014, propuestas que van a debatirse, ¿no? O sea, hay una cantidad de delegados que han sido de alguna manera acreditados por sus organizaciones juveniles, ¿no? Pero, sin embargo, el evento es abierto. Hay feria, hay charlas donde los chicos pueden ir. La idea es que va a ser del 12 al 14. Y antes del evento va a haber un foro internacional. Van a venir 130 personas del extranjero, especialistas de juventud y también jóvenes de organizaciones juveniles del extranjero, que también van a debatir el tema de jóvenes en todo. O sea, va a ser una semana desde el 11 hasta el 14 de septiembre, toda juventud en Cusco. Este año, la ciudad elegida fue el ombligo del mundo, Cusco, que albergará del 13 al 15 de septiembre a más de mil jóvenes representantes de las diferentes regiones. El foro empieza del 10 realmente hasta el 12, y el 12 al 14 es el Congreso Nacional. Son 12 actividades que se conectan el 12, pero tienen públicos diferentes, ¿no? El foro internacional es un evento para 130 personas del extranjero que vienen al Perú, ministros de juventud. De toda Iberoamérica van a llegar especialistas de UNESCO, la PNUD. ¿Y de qué manera va a servir esto a la juventud? Va a haber propuestas, de una plataforma iberoamericana de propuestas, un observatorio también iberoamericano, va a haber documentos de propuestas de política pública que van a servir a los estados, y de hecho van a estar ministros también nuestros y también de otros países que van a también poder comprometerse con estos temas. Ahora, esto se va a realizar en Cusco, pero ¿cómo hacen el resto de universitarios o jóvenes que están interesados? Todos los jóvenes tienen que acercarse en el evento, el foro internacional es un evento un poco más compacto y cerrado, pero el Congreso Nacional sí es abierto porque es un evento para mil personas, ¿no? Ahí pueden acercarse desde el día 12 al Paraninfo de la UNSAC, donde va a ser el evento, y obviamente apersonarse, ¿no? Pero obviamente tenemos requisitos hasta 29 años, ¿no? Porque esa es la edad en la... Claro, pero me refiero, por ejemplo, a jóvenes que están en otras regiones y que quieran participar en Cusco, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos se tendrían que pagar los pasajes, los viáticos y todo. Sí, vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros hemos hecho una selección de delegados, más o menos unos 700 delegados, y ellos se nos gusta costeando sus pasajes y todo, pero los que quieran venir por su cuenta, obviamente tienen correos viáticos, ¿no? Pero nosotros hemos costeado, vamos a costear transporte, alojamiento, de por lo menos unos 700 jóvenes, ¿no? Todo el Perú, en Cusco y en la capital, ¿no? En la capital de Cusco, por tres días más o menos. Bien, entonces un llamado nuevamente a toda la juventud, que se va a realizar un Congreso Nacional de Juventudes en el Cusco. El tercer congreso. El tercer congreso, ¿no es así? Del 12 al 14 de septiembre, así que todos atentos a ello. Y aquí hablabas de políticas públicas, y para ya, para finalizar, René, tú tienes tu cargo a cargo de la CENAJU desde el 2011 y tu periodo se termina en 2016. Digamos, planteabas también que tus metas eran, digamos, realizar políticas públicas a favor de la juventud. ¿Cuáles de ellas ya se han realizado, ya se han hecho realidad? Sí, hay un documento que es el Plan Nacional de Juventud, ya terminado, que se va a presentar en el Congreso de Juventudes, que tiene siete enfoques, y en base a esos enfoques se van a plantear políticas públicas. También hemos hecho una serie de actividades en el tema de bullying, en el tema, por ejemplo, de Congreso de Juventud, eventos, pero también hemos intervenido, por ejemplo, en este tema de la ley universitaria, el tema de campañas contra el pensamiento generista, también en las universidades, una serie de acciones orientadas justamente a modificar. Y también investigaciones, por ejemplo, en el tema del MOADES, o en el tema, por ejemplo, de la violencia o delincuencia juvenil, estamos trabajando con los ministerios respectivos. De justicia, por ejemplo, va a haber una publicación que se va a dar también. Entonces, todas esas recomendaciones se han estado dando a lo largo de estos dos años a los ministerios respectivos para mejorar las políticas públicas de los jóvenes. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, René. Y nuevamente invitamos a toda la gente, a todos los jóvenes, a participar de este tercer Congreso Nacional de Juventudes, que se va a realizar en Cusco, del 12 al 14 de septiembre. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.